Bueno, bueno mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos Rulay, más que Rulay. Por acá me encuentro con tres patirrusios y los voy a poner a hacer un reto que es súper chévere. Por allá, Johnny. Por acá tenemos a Steven. Ahora tenemos a la va. ¡Valeria! ¡Sonreí! Sonreía. Bueno, tenemos a Valeria por allá. Chicos, venga pues les explico cómo va a ser. Los tres se van a acostar. Los tres se van a acostar en una forma triangular, ¿cierto? Van a poner uno acá, uno allá y el otro acá. Y van a sostener el balde con agua con los pies. Y van a ir quitándose cada uno una chancla. Primero se la quita Valeria, después se la quita Steven, después se la quita Johnny. Así, hasta quitarse las dos chanclas y después ponérselas de nuevo. ¿Listo? ¿Sí? Listo, bueno ya, acomodándolo. Cuidado, Mario, los ganditos. ¿Los tienen con los pies? ¿Los tienen con los pies? ¿Vale? ¡Ah! ¡Ya! ¡Vale, yo me he quedado con más fuerte! ¡Ah! Pero pónganlos bien, vale. Entonces tenga... Johnny, bájalo un poquito más. ¿Qué? Pájalo un poquito más. Esa agua me va a caer a mí. Pónganlo a nivel de ustedes que no se les vaya a caer. ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! De los tres. Vale, vale, al topo tiene ustedes. ¡Cómo! Pues tengo los pies ahí que no me va a caer. ¡Valeria! Vamos a empezar con Valeria. ¡Ay! Ah, no, con Steven. ¡Steven! ¡Ah! 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 Bueno, gente, vamos con otros. Vamos con otros cuatro. ¡Ay! No me veo bien. ¡Ah! Vamos con otros cuatro a ver si ellos cumplen. Si ellos les da para meterle todas. Viene la corazón. Para meterla también ahí a los cinco. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ya me están mebiendo las piernas! ¡No! 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 Bueno, vale. Ya suélteselos. ¡Listo! Se cayó. ¡Ah! ¡Ah! Aaaah! Otra vez se bajó. ¡No! ¡Ese ven otra vez! ¡Ja, ja, vacío. ¡No, vacío! ¡Oh! ¡Camila! ¿Cómo quedó? aaaaaaah ¡ weld? Por favor mi vida me dronad